La cacería deportiva es un tema polémico, defendido por aquellos que creen que se trata de un arte estratégico, mientras que otro grupo cree que se trata de un acto de crueldad que lo único que deja es grandes ganancias. En Cáceres, España, el deporte de cacería es permitido, sin embargo, este fin de semana un video que se viralizó en redes puso en duda su libre práctica. En el video se puede apreciar el momento en que 12 perros de caza y un venado caen por un acantilado, situación que causó gran indignación en redes sociales debido a que diversas organizaciones que luchan en contra del maltrato animal alzaron la voz para alentar a las autoridades a prohibir esta actividad. El atroz momento sucedió cuando un cazador llevó a sus perros a la práctica. Durante su caminata los cánidos se encontraron con un venado al que corretearon hasta acorralarlo al borde de un barranco, allí los animales acorralaron a su víctima y comenzaron a atacarla. Pese a la situación, el cazador comenzó a avanzar sin preocupación hacia donde se encontraban los animales. En el video se puede escuchar a uno de los participantes decir, corre que se caen los perros. Mientras el venado luchaba contra los feroces animales, cayó junto a algunos de los perros. La Real Federación Española de Casa aseguró que los perros fueron atendidos por veterinarios. Sin embargo, no dio detalles de su estado de salud. Con información de Sin Embargo e Infobae y Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!